Música Yo vine acá por el buceo. No sabía que existía Puerto Madre. Lo que nosotros hacíamos era un estudio del fondo marino y ahora hay biólogos que están buscando esa información y yo les tengo cita. Hicieron como un rodeamiento subacuático en el año 70 cuando recién arrancaba el buceo científico, eran como los primeros. Lo que vamos a hacer es un buceo exploratorio. Y vamos a ir buscando estas especies que son un poquito más crípticas, que son más difíciles de encontrar. Es como si estuvieras escuchando una radio todo el tiempo constantemente y que cuando entras al agua, ¡pum! Es como si te la apagaran de golpe. Las huellas humanas no tienen fronteras. El plástico creo que es una manera de mostrarnos a nosotros mismos la irresponsabilidad con la que estamos consumiendo. Cuando te metés es cuando más cosas encontrás. Más se puede ver la contaminación. Los procesos naturales suceden, pero sí hay procesos que el hombre está acelerando. Creo que la palabra regeneración es la clave. El problema de lo que está herido es nuestra relación con la Tierra. Lo que tenemos que sanar es nuestra relación con la Tierra. ¡Suscríbete al canal!